¿Qué hace un bebé prematuro en un castillo inflable, señores, que no tiene idea usted? Pero son los inconscientes, son capaces de estos yanguis que dejan volar castillos por los ailes. ¿Por qué va a poner un bebé en un castillo inflable, señor? Pero ese bebé es, dije, vamos a dejarlos dormir aquí. No, no, no. Eso es una masacre. Claro. Y vos imaginate vas con el auto, y te cae un bebé en el parabrisas. ¿Qué? Yo sé de qué hago, prendo el parabrisas. Chicos, esto es una tragedia. Qué horror. ¿Qué tragedia? ¿Una trajagedia? Yo creo que estamos en una FM oficial, nos sacan del aire a patadas. En cinco segundos, y por eso estamos en la internet. En la internet nadie te puede decir nada, estamos tirando niñas desde el octavo piso. En este mismo momento, mientras les estamos hablando. Y Germina está agarrando un bebé, tres kilitos, dieciocho meses, y lo está tirando por la ventana. Dieciocho meses, me pensaba. Tres kilitos y tenía un año y medio, el hijo de puta. Encima, los tenemos con hambre a los bebés. Bebés con hambre, ¿ok? ¿Y por qué los tengo que tirar yo? Y lo está tirando y yo se los estoy pasando. Y ella los tiene que invocar en el edificio de enfrente. O sea, a una cuadra. ¿Usted cree que los puede invocar? No, señora. Encima, es como que estamos jugando al chino, pero es el niño. ¿Cuándo al niño? Pelado, no, no robés la idea, pelado. Si estás escuchando... Los niños envueltos al aire. Así que, bueno, nada, un saludo gigante, un beso para toda la familia. Qué malo que sos. Pero los nenes están bien, ¿cómo está? El nene está bien, el nene. El nene, el nene, ¿cómo está? No, la nena. Bueno, pero está bien. No, 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 no.